Calambre chino. Calambre chino, una prueba en la que Jody nos ha sorprendido y la gacela también. Yo me atrevería a decir que ambas son buenísimas para el calambre chino. Bien ubicada, chicas, desde el inicio. Recuerden, llamado de atención. Y fuera. Y fuera. Chau, chau. Te digo que después de todo el trajín que han tenido ellas, no, 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 dificilísimo va a estar ese dolor ahí abdominal. Chicas, ubicando, muy bien. Ahí está, pongan los pies en la posición correcta, chicas, por favor. ¿Listas? Arrancamos a la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Combate. Ahí están. Quedan siete minutos, chicas, y vamos a ver si logran aguantar hasta el final. Siete con diez. Ojo, Mitch. Si ambas están así, resistiendo hasta el último minuto de programa, las dos se llevarían sus dos puntos. Caso contrario, obviamente una sería la ganadora. Son siete minutos que tendrán que resistir y aquí están, concentradísimas. Ellas quieren sí o sí llevarse esos puntos o al menos anular la puntuación del otro llevándose las dos la victoria. Y en este momento, si gana la gacela, podría colocarse puntera en esa tabla. Todo pasará en este momento, chicas, así que resistir. Siete minutos con diez segundos es lo que tendrían que aguantar. Le voy a explicar, mi querida Mitch, qué pasaría si gana la gacela, por ejemplo. Veintidós puntos tiene Jordi y veinte tiene Grace. Si suma dos, son veintidós y Jordi quedaría en veintitrés. Es correcto. Es que no, es que... Estamos haciendo números aquí. Estoy motivando a la gacela, Edu. Vamos, vamos, chicas, que ambas pueden lograrlo. Esa distancia puede ser mucho más corta en todo caso. Así que a resistir. Un punto, imagínate, un punto. Un solo puntito para la noche final. Y mañana, como dijo Michael Jackson, this is it, será todo. Ahí estarán enfrentándose las chicas. Y la verdad, que la fuerza las acompañe. Mañana. Ay, ay, ay. Vamos, 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 vamos. Ahí están concentradísimas. La verdad, es impresionante cómo, les digo, ambas se han levantado. Hemos tenido una Jordi que también estaba muy agotada. Una Grace que se desplomaba ya en los primeros enfrentamientos. Parecía que se retiraba. Mira, vio ese video y se recargó de Gasolina F, Gasolina Familia. Ahí está. Muy bien, chicas, vamos. Continuamos con la posición correcta. Cuidado también con los llamados de atención. Recuerden que uno será suficiente para que abandonen inmediatamente la prueba. Ahí está. Justi González y Grace. La gacela naranja. Ambas le han dado a su equipo victorias con este juego en ocasiones anteriores. Así que las dos son muy buenas en este juego. Así es, mi chamba. Tienen, te digo, un abdomen plano. Porque eso también, ¿eh? Es parte fundamental. Es fundamental para esta prueba porque es puro abdomen piernita también que tiene que uno ir levantando. Y ahí es como están las chicas. Vamos, concentra. Pura resistencia, cuidado, cuidado, Jossi González. Jossi. Conmoverse porque puede ser causa de que se retire del juego. Así que mucho cuidado. Parece que se estaba acomodando nada más. La gacela no se ha movido. Ha estado ahí, tranquilísima, concentrada. Resistiendo en este calambre chino decisivo. Así es, este es el calambre chino de la verdad. El calambre que la pondrá a un punto de distancia. Oh, seguiríamos marcando un poquito más por el lado de nuestra querida Jossi. Cuatro minutos de programa. Está impresionado. Casi, casi toca Jossi González. Cuatro minutos nada más es lo que tiene que aguantar, chicas. Cuidado con rendirse. Están nerviosísimas, están nerviosas que hasta Analy Bermeo en las noticias se está levantando las piernas. ¡Cocó, tocó Jossi, señores! ¡Esto quiere decir que... ¡Listos! ¡Dos puntos son para Grace! ¡Un punto para Jossi! El papá la abraza, le dice, papá, ahí estamos. Vamos, que seguimos en la lucha. También se libra Grace. Increíble, señores. No puede ni bailar ya. La pangora está pero acalambrada hasta el tope. Impresionante. ¡Un solo punto, señores! Ahí está la tabla. Jossi González, 23 puntos. Grace Lagacera, 22 puntos. Mitch, te digo, impresionante. Así vivíamos también esa semifinal con los chicos del equipo azul. A nada de distancia, con muchas, muchas, muchas opciones y oportunidades sobre todo. Y mañana podría traernos sorpresa este resultado. ¿Quién usted quiere en ese enfrentamiento final? ¿Será Jossi? ¿Será Grace? Ambas han demostrado que están listas, que están preparadas, pero que sobre todo tienen el corazón y la garra que se necesita para defender los colores de su equipo. El equipo naranja. Así es como terminan las cosas, señores. Un solo punto se van a las chicas de ese puesto. Ese puesto tan anhelado junto a John Alex. El rifle álava para defender a su color, a su equipo, en la gran final de combate. Ahí estaban, 23 para Jossi, 22 para la gacela naranja. Así es, Mitch. Está pero muy cerquita esa tabla. Las chicas han tenido una noche increíble. De una noche con varios enfrentamientos físicos, mentales, demostrando que están aptas. Ahí las tenemos, sin creerlos. ¿Quién será que acompaña a John Alex, el rifle álava? ¿Jossi? ¿O tal vez... La gacela. La gacela. El único que está ahí, pero tiecito, es John Alex, que fue el primer combatiente en clasificar, derrotando a Yuribet Cornejo. Semanas atrás. Ahora, ese puesto está vacante, pero no por mucho. Mañana conoceremos cuál de las naranjas se lleva el lugar y luego cuál será el otro hombre. Así es como se empiezan a armar, a poner cada una de las fichas de estos, de los equipos azules y naranjas. ¡Así es, señores! Mañana los esperamos para la última noche de semifinal femenina del equipo naranja. No se la puede perder porque mañana una de ellas llegará a la final y otra abandona el combate. ¡Hasta mañana, Ecuador en tiro! ¡Esto fue... ¡Los pases! Todo el mundo sabe que combate bacán, todo el mundo sabe que combate bacán. Todo el mundo sabe que combate bacán, todo el mundo sabe que combate bacán. ¡El equipo naranja bacán, bacán! ¡El equipo azul luna!